El anuncio de la creación de la Guardia Nacional integrada por militares, marinos y policías federales, ha dividido la opinión al interior de las Fuerzas Armadas. El Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México, INVESTAM, sostiene que no hay necesidad de crear la Guardia Nacional, porque existen corporaciones policiales para esa función, y de formarse, no lograría la unidad de fuerza. Al formarse 32 guardias nacionales una por cada estado lo que implicaría 32 formas de ordenar. En contraparte, la Secretaría de Marina señala de manera oficial que las consideraciones del Instituto de Investigaciones, reflejan el punto de vista de cada uno de los autores más no la postura de la Secretaría de Marina Armada de México. A través del estudio, sobre la Guardia Nacional en México, elaborado por el Capitán de Fragata, diplomado de Estado Mayor, Alan Ruiz Moreno y publicado en el INVESTAM, se señala que la Guardia Nacional no resulta pertinente pues a partir de que la forma en que está legislada en México es una reproducción muy cercana de la Guardia Nacional estadounidense. Refiere que si el concepto de Guardia Nacional está destinado a combatir a la delincuencia organizada, esta aseveración se contradice por sí misma dado que, lo que necesita el país, no es una Guardia Nacional o a, las Fuerzas Armadas combatiendo a la delincuencia organizada, se requiere que el gran aparato de seguridad pública, con sus enormes recursos y sus corporaciones policiacas, lleven a cabo el trabajo que por ley deben hacer. ¡Suscríbete al canal!